Ya viene el gol, ya viene, Trafa Gol, narrando la jugada, Trafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Trafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Trafa Gol, 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 es Trafa Gol, Trafa Gol, 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 gol. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches Bienvenidos, aquí estamos Para presentar el Superdebate El programa diferente a todos Para todos ellos en este día Realmente una felicitación muy grande Y que ojalá el gobierno Se acuerde de ellos Y invierta, invierta Porque hay que invertir en el campo Hay que ayudar al campesino Acabar con tanto intermediario Primero que encarece el producto Y a ellos les toca menos Sí, les toca pues a los secretarios De Agricultura Al ministro De ayudarlos Y hoy vamos a hablar de la Selección Colombia Vamos a hablar de Atlético Nacional Del Deporte Independiente Medellín Pero antes les quiero recortar Lo que dice la palabra En el Salmo 60 11 Que nos dice claramente Que no confiemos Definitivamente En hombres No confiemos Definitivamente En gobiernos Sino que depositemos Nuestra confianza siempre En Dios Hoy hay muchas propuestas Pero no confiemos En los gobiernos En los hombres Porque ellos Generalmente Fallan Incumplen Pero hay alguien Que no falla Y ese Es nuestro Dios Por eso vamos a confiar Entonces También el Salmo 146 Dice Dice No confiecen Príncipes Ni en hombres Los príncipes ¿Quiénes son? Los presidentes Los gobernantes Los alcaldes Ellos tienen propuestas Pero mejor Creamos más bien Las propuestas Que están en la palabra de Dios Porque Dios no falla El hombre generalmente falla Ahora sí Vamos Antes de ir Con el tema de Colombia Las personas que nos llamen Tengo una camiseta de Colombia La última Esta es la última camiseta Con la que debutó Colombia en la Copa América Ya la tenemos La vamos a entregar esta noche Entre las personas que nos llamen A nuestra línea 232-4604 Entre los que llamen Vamos a estar sortando Hoy la camiseta de Colombia Esta camiseta A ver quién se la va a ganar A llamar ya Bueno Y vamos De una al debate Vamos De una al debate Para saber Cómo le fue a Colombia Colombia le fue Bien Con Reinaldo Rueda Había muchos Detractores Antes del partido Escuchaba muchos Yo no sé Pero escuchaba muchos Dándole madera A Reinaldo Rueda Y después de que Ganó el partido Esos mismos que le daban Hasta con la tranca De la puerta Estaban diciendo Es que Oiga ¿Quién fue la figura Del partido? Y empezaron a votar Y es que La figura del partido Reinaldo Rueda Entonces Por Dios O sea Y además Porque Rueda Sorprendió Nos tapó la boca Porque nadie Tenía los planes De meter A Cuellar Eso no estaba En la lista De nadie Y metió a Cuellar A Cuellar Le fue bien No fue la gran figura Como tampoco Muchos Y la gran figura De Colombia Cuadradito Muy bien cuadrado Reinaldo Le fue bien Le tapó la boca Muchos detractores Que ya después Lo pusieron Como Dice Dice que la figura Del partido Ya es El exceso De la gambonería Pues Ahora A Reinaldo Le fue bien Yo de uno A diez Le pongo ocho Y le pongo ocho Porque Todos los técnicos La embarra Porque Yo no sé Por qué Se parcializan O tienen Sus proferidos Pero ¿Cómo va a salir Con un defensa Colocando un defensa Central De lateral izquierda? Cuando tenemos Uno en Argentina El mejor de Argentina Que es Fabra Y no lo convoca Y uno me pregunta ¿Y Reinaldo Es que no hay Los partidos internacionales ¿O qué? Es una falla O sea Le fue bien Pero ¿Cómo voy a jugar yo? Le fue bien Un partido Sí, claro Pero esperamos a ver Pero en este partido Le fue bien Ahora Lo que no estoy Acordando Es de cómo Coloca un ¿Cómo va a colocar Un defensa central? Un defensa central De lateral izquierdo Y al lateral Que está En su momento Allá lo dejó Y en el segundo tiempo Hace los cambios ¿No? Y mete el goleador De River Plate A Rafael Santos Borré Y a uno de los goleadores De la Copa Aliversadores Miguel Ángel Borja ¡Perfecto! Todo el mundo se anima Claro Estamos ganando 3-0 Y quién le llevaba La pelota No había quién Le llevaba la pelota O sea Unos cambios Y la figura Figura de Colombia Que era cuadradito Estaba marcando punta Porque habían echado Daniel Muy lateral Entonces Lo mandó a marcar Entonces son cosas Como esas O sea El tipo dirigió Y ganó Pero los que están Diendo que Se fueron al extremo A decir Que sí Que eso Era la figura Del partido Tampoco Sí le fue bien Le pongo 8 puntos Y ahora sí vamos Al debate Entramos en calor Y el debate Lo presentamos a nombre Del Hotel Dan Cardon Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Cardon Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Cardon Es un hotel Cinco estrellas Llegó la hora De que te montes En tu motoboxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más En mantenimientogratisboxer.com Bueno Proseguimos En el super debate Y el debate Ahora sí Le damos la bienvenida A esta hora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuántos pares son Tres moscas Ya es su segunda intervención Después del COVID Nos abandonó dos meses Sacó vacaciones Pero aquí lo tenemos Don Luciano Bienvenido al super debate Muchas gracias Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Si yo estuviera en mi casa Como televidente ¿Qué? Y escuchara A rueda le fue muy bien Pero Pero puso a cuadrado El lateral Y colocó un lateral Que es defensa centro Y colocó yo no sé quién Entonces no fue tan bien No Si le fue Y por allá escuché a alguien En esta mesa inclusive Si lo vimos que El mismo que definía rueda Como un tipo taimado El mismo que definía rueda En la antesala del partido Como un taimado Si a la selección de Bavaria Le fue bien Le fue bien En un partido Frente a Perú Pero todavía La misión no está cumplida Que hay un avance En esa misión Que tiene que cumplir Perfecto Hay un avance Y muy bueno Muy notorio Sin Cámez Rodríguez Yo no entiendo Hombre Yo por eso es que nunca Fui técnico de fútbol Yo no entiendo Cómo los buenos jugadores Hay que desecharlos Porque a mí me da la gana Y yo mando Y me da la gana Entonces Desecho a los buenos jugadores Es que estamos hablando De un partido Y como siempre El extremismo Chicchombiano Nos pone en ese plan De hacerle monumentos A técnicos Porque hacen un partidito bueno El chichombianismo nuestro Nos lleva a esos extremos No se ha cumplido la misión Se dio un paso Para cumplir la misión Y viene otro paso Y viene otro Y viene otro Y se evaluará El señor técnico De la selección Colombia El día en que Cumpla la misión De clasificar O desclasificar Al mundial de fútbol Ahí se le podrá hacer el balance Pero ahora decir pues Que es la figura De la selección Que es la figura Yo no sé cuántas Eso dijeron por allá en Bogotá Y decir que es lo máximo Y pasar de taimado a Dios Dios con Con D minúscula Con D minúscula Sí Pasar de taimado a Dios del fútbol Entonces ya si uno como que dice Bueno ¿Quién dijo taimado? ¿A quién le escuchó esta palabra Señor González? Bueno Está aquí en esta mesa Y él sabe quién es Y todos saben quién son Bueno vamos a averiguar quién es Entonces Pasar de taimado a Dios Ya es una cosa muy jodida Pues ¿Por qué no esperamos mejor Que Rueda le gana a Argentina? Claro Y después le gana el siguiente Y después le gana el siguiente Y demuestre Primero Que no es taimado Segundo Que no necesita James Tercero Que es un súper técnico Viene fracasado de Chile Viene fracasado O se nos olvidó eso Y ya aterrizó en Colombia Y un partido bueno Brillante No bueno Brillante Buen partido Brillante Buen partido Un brillante partido Ya lo convirtió en Dios Entonces No seamos tan extremistas ¿No? Ni para decir que es Dios Ni para decir tampoco que está ahí mal Como él no ha jugado los otros partidos Pues tenemos que hablar del que ya jugó Entonces como no nos podemos adelantar todavía al martes Que son con Argentina Pero el que acaba de jugar Para mí lo jugó bien Ocho puntos le doy Falencias Para mí tuvo esas Y ya Espero que Si va a poner otra vez al goleador de Oca Que es Santos Borre De River Perdón de River Y se va a poner al otro Hombre Que ponga quien le lleve la pelota Porque él jugó así James Y ganó Y le demostró a todo el mundo que bien Ahora perdón Quiero decirle a las personas Que participen del sorteo de la camioneta de Colombia Hay una pregunta muy fácil ¿Cuántos años hace que Perú En condición de local No le gana a Colombia Por el inviatoria? ¿Cuántos años? ¡Años! A ver si la bomba una pista Hay un tema musical de José José que dice Parapay 20 Parapay 20 ¿Cómo? A propósito No sigue Sigue aquí Ya le va a dar otra vez a Rueda Y va a decir No, yo no le estoy dando a nadie Yo no le estoy dando a nadie Otra vez a Rueda Solamente Solamente Recordarles Sí Que a Perú Que a Perú también A Perú también lo eliminó en Perú Allá en Lima Lo eliminó Adolfo Pedernera O sea pues que ese es un punto más que se tiene que agregar a la hazaña Entre comillas Que hizo Rueda con la selección Colombia Bueno, pero al hombre le fue bien En su primer juego Punto Nadie lo está negando Y lo tenemos que evaluar es por el primer juego Vamos a ver cómo le da el martes con Argentina Pero de ese punto ya hablamos enseguida Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido al debate Hola Hola Rafa Conta a ver porque ya no lo estaba mirando Le doy gracias a Dios por todo No, yo no entiendo definitivamente Rueda ha jugado un partido Y entonces Que no, que veremos qué pasa en lo próximo Y que viene Argentina No, estamos hablando del partido de Colombia frente a Perú Lo hizo muy bien Hubo juego Hubo dinámica Hubo ataque Se atacó por los costados con Cuadrado Y con Luis Díaz Que es una cosa Que en el fútbol de hoy Tiene que hacerse Porque por allí está la sorpresa Esa sorpresa de desequilibrar Para un pase gol O un gol Entonces Que faltó James Rodríguez James Rodríguez no hizo falta Y si en algún partido hice fuerza Para que Colombia ganara Fue en este Porque aquí no podemos vivir de las estrellitas, hombre Todavía No, que James Rodríguez James Rodríguez Si no está para jugar en este instante en la selección Colombia Y fuera de eso Se les olvida que fue El hombre Que comandó el grupo Para sacar a Queiroz Ustedes creen que Ecuador está incapacitada de hacerles Hacerlos seis goles a nosotros Les voy a decir lo siguiente Les voy a hacer un recorderis Porque somos flacos de memoria En la Copa América 2019 En Brasil Nosotros jugamos Tres partidos en la primera ronda Y uno enseguida Frente a Chile Nos fuimos eliminados en cuartos Si se les olvida Por penales No nos hicieron goles Y la misma defensa que estuvo en Ecuador La misma defensa que estuvo ahora Porque William Tecillo estuvo ahí Es más Es el que vota el penal contra Chile Lo estuve revisando nada menos anoche Es el que vota el penal contra Chile Entonces Esa defensa es muy buena Esa defensa es Equilibrada Con esa defensa sacamos el cero en cuatro partidos En Brasil Y entonces vamos a Ecuador Teníamos que perder seis cero Perdimos seis cero Porque a los señores no les dio la gana No les dio la gana Y comandados por alguien Que es la manzana de la discordia Y si yo Y si yo tengo a ese Como un dios Como una super figura Como lo tiene el señor González Me toca sacarlo Lo saco Porque el fútbol Es colectivo Y aquí se demostró Frente a Perú Que siendo colectivo Jugamos bien Nos defendimos bien Sacamos el cero Que era una asignatura pendiente Porque cuando uno se pierde la confianza Uno tiene que tomar precauciones En defensa Para lograr el equilibrio Y eso lo hizo Reinaldo Rueda Y aparte de eso nos sorprendió Cuellar Porque Cuellar jugó un gran partido También estoy de acuerdo Que no fuera super figura Para mí la figura fue cuadrado Claro Se demostró también Que en el fútbol Donde los once corren Cuadrado puede ser figura Sin ser el hombre al cual Hay que entregarle la pelota No Él antes la quita La recupera Y se la entrega a los compañeros Y pone a jugar a los compañeros Así Entonces contra Argentina Contra Argentina Yo solamente haría un cambio Saco a William Tecillo Y pongo a Jairo Moreno Porque Jairo en el fútbol mexicano Está jugando de lateral Y lo está haciendo muy bien Y si ustedes Vieron bien el partido Contra Perú Contra Perú jugó muy bien Jugó muy bien Jairo No Contra Perú jugó muy bien Jairo Jugó muy bien Para mí jugó muy bien Vale Te acabas de revelar Hombre La gente es muy desagradecida A ver Después de los años Gustavo Osorio Se revela contra Pedro Morales Su mentor en tácticas Y estrategias Y en las teorías de Pedro Morales Figuran dos principios Los buenos jugadores Tienen que jugar Hermanos Los buenos jugadores Tienen que jugar No los necesitamos Y ya La alineación ganadora Se repite La alineación ganadora Ya pidió Cambios Y gascames Vea Yo quiero ver un jugador colombiano Que llegue a ser en su trayectoria Eso no me va a tocar a mí Porque ya estoy muy viejito Ustedes que son pibecitos Y están recién nacidos Si le va a tocar Que Por allá En dos mundiales más Al jugador colombiano De esta selección Del señor Reynaldo Rueda Llega a decir Soy el goleador Y el mejor del mundial Muy bien Yo lo quiero ver No lo voy a ver Porque la vía No me va a dar tiempo Pero ustedes Acuérdense hoy Que hora son Hola Que hora son Ya Que hora necesita La hora de este momento La 9 y 47 Quiero ver que dentro de dos mundiales Cuadrado Gran figura Cuellar La figura para muchos Rueda Vayan a decir Fui el mejor jugador del mundial Y fui el goleador Y ese lujo Un equipo que no ha ganado nada En el mundo del fútbol Como Colombia Se lo da De desechar a un jugador Que tiene ese par Ese par de insignias Pegadas aquí Yo la voy a responder Yo la voy a responder Porque el hombre dijo Descalificó El cambio Que porque formación ganadora Se mantiene Es que voy de local Él fue de visitante Y tenía dos problemas Uno Iba Bueno dígale eso Pedro Morales Iba a Lima De visitante Y otro Que nos habíamos perdido La confianza Porque veníamos De haber recibido Seis Contra una selección Que es normalita Como la ecuatoriana Es que todavía me duele Que Ecuador nos haga seis Que nos haga seis No sé Alemania Brasil Pero O de pronto Brasil O de pronto Brasil Pero Que nos haga seis goles Que nos haga seis goles Ecuador A mí todavía me duele Como colombiano Porque yo sigo siendo colombiano Como voy de local Como voy de local No voy a jugar Tengo que saludar Tengo que saludar A los demás compañeros De la mesa Además James James en este momento Está lesionado No puede jugar Punto Pero James Tiene de recuperarse Tiene que estar en condiciones Amarillas Amarillas Rafa Sáquenla Amarillas Rafa Rafa Mira Rafa Antes de hablar De nuestra selección Colombia Antes de hablar De nuestra selección Colombia Permíteme una cosita Dentro de ocho días Arranca la Copa América En este momento Está colapsada la Copa América Porque se están reuniendo Por teléfono Están hablando Los capitanes De todas las elecciones Para boicotear La Copa América No quieren ir A la Copa América Sin embargo Sin embargo El presidente De la Federación Brasilera De Fútbol A quien hoy Sancionaron Por acoso sexual En su país Un juez No lo destituyeron Lo destituyeron Llamó al presidente De la AFA de Argentina De la Asociación De Fútbol Argentina Y le dijo Por favor Hagamos La Copa América Bienvenido a Argentina El tipo de la AFA Quería Tapia Decía No, no, no Es Bolsonaro Llama en ese momento Y le dice El de la Federación ¿Quién es Bolsonaro? Es el presidente Dice 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 Doctor Tapia ¿Puedes escuchar a Bolsonaro? Y Bolsonaro Llámese Por favor Lo esperamos aquí Argentina Por favor Bienvenidos a Argentina El del AFA Dice en ese momento Sí El del AFA Dice Por favor Por favor ¿Cómo va y vos ¿Cómo va y vos ¿Cómo va y vos Pero con una condición Rafa Con una condición Dice Argentina Salud Nuestra Viaje a Brasil Un día antes de cada partido Y apenas en el partido Regrese a Isa Y se mete a la burbuja Así vamos Y lo aceptó La Confederación Brasilera De Fútbol Y lo aceptó Entonces la organización De esa manera Argentina dijo así Ahora Cuando ya dice Argentina Si será que Las otras federaciones Van a aceptar Y se van detrás de Argentina O van a seguir Jeringuiando Como hasta el momento Todos los capitanes No quieren asistir Allá A Brasil Estamos a ocho días De la Copa América Es una situación Crítica Que se está atravesando Que se está atravesando Y diga también Lo que dijeron los argentinos Es que Nosotros nunca nos hemos negado Y me acordaba yo Que no vinieron A la Copa América Sobre Selección Colombia Rafael Yo creo que Hay que utilizar Tres palabras En este partido Contra Perú Identidad Colectividad Y confianza Identidad Nada del fútbol europeo Señores Queiroz Nada del fútbol europeo Nuestras raíces Y natas Del fútbol suramericano Volvimos A esas raíces La colectividad No dependemos De un jugador Dependemos De un equipo De un conjunto Y la confianza Como decía Después de esas dos Golidades tan impresionantes Volvió la confianza Pero Rafa Estoy de acuerdo Neco el gran jugador Pero lo de Cuellar Fue espectacular Porque es que mire Neco fue la inspiración Fue el talento Pero el motor El eje El que articulaba Todo desde la zona De recuperación Era Cuellar Cuellar que fue La super figura De Flamengo Durante cuatro temporadas Y que fue el jugador Que más camisetas Vendió en Brasil Cuando estuvo En el equipo De más hinchada Cuellar vendía camisetas Con su presidente Que la super figura Por eso Hablé con su presidencia Para que lo contraten Para su equipo A ver Juan Diego Arroyal Buenas noches Bienvenido Muy buenas noches Rafa Saludo para usted Para todos los televidentes ¿Le hizo falta Jaime A usted o no? No Para nada Me pareció excelente Determinación Del técnico Excelente Es que Uno Yo me conozco A Reynaldo Rueda Y uno que sabe Como es el modus El modus operandi De él Sabemos que Él Para parecer lo primordial Lo principal Es el hoy Del jugador El hoy En que está Está en buen momento Aquí se aterraron Sebastián Pérez Convocado a la selección Ajá Que Cuellar Lo ponían en duda Ellos son figuras En sus países Y son figuras Son sobresalientes Por eso los llamó Jugadores que No aparecían en la lista Y los llamó Es porque estaban Siendo figuras O son figuras Son de la confianza En sus países Son de la Exactamente De la confianza Pero Pero Hay que tener en cuenta Algo Y algo que Ha sido característico En las selecciones de ruedas Uy te va a criticar Tu jefe Se te perdió el libreto Este señor No va a dejar Bueno No va a dejar Se le perdió el libreto Está el bolotado Está todo Se le perdió el papelito El Caimado Ruedo Ya está de charro Decía entonces A ver si podemos Espérenme un momento Sí señor Muy bien Muy bien Y seguridad Sea atento Amarilla para el señor Gustavo Osorio La próxima será Roja Muy bien Que el vigilante Le trae un bolillo Respeta al compañero No lo interrumpa Siga señor Juan Diego Gracias Entonces decíamos Que Que Uno de las características Que tienen Los equipos de Rinaldo Rueda Es Como se para defensivamente Es un equipo Muy equilibrados Y eso lo vimos Con la selección Ojo Que Perú Es el último En la tabla De la eliminatoria Por Sudamérica Sí Que es un fútbol Que no le No ha podido Arrancar En la era En esta era En esta nueva era De Gareca No ha podido Despegar Y eso ya los tiene A portas Cuasi eliminados Por ahí tiene una Medio esperanza Matemática Pero Ya es muy difícil Muy difícil Entonces mire Que son los últimos Sin embargo Con la necesidad Que tenía Perú Y también Colombia Porque A importante Que fueron estos tres puntos El equilibrio Que se vio en la cancha Del equipo colombiano Es sorprendente Y como se paró Característico Del técnico Reinaldo Rueda Así se paran Los equipos De Reinaldo Rueda Le llegan poco Al arquero El arquero Es poco protagonista O fue figura David Ospina David Ospina No fue figura Porque le llegaron Le llegaron poco Y comenzaron Y comenzaron Trabajo ya En el medio campo Con la tranquilidad De lo que estaba O sea que te convenció Porque usted dijo Que ganaba Perú Usted dijo El marcador 2-0 Gana Perú Te convenció Colombia Te convenció Colombia Muy bien Fue el que encontró goles Y pudo conseguir El resultado Que era importante Pero no creías Antes del partido Para tener en cuenta En este triunfo Que tuvo Colombia Sí Antes del partido Gana Perú 2-0 Ya lo convenció Colombia Muy bien Y escaló posiciones Exactamente En la clasificación Y está ahí ya Otra vez en la pelea Sí viene Argentina Argentina está ¿Cuál es tu marcador? Similar Para enfrentar El equipo colombiano Con una Porque si gana Argentina Para usted Gana Colombia El clima No lo he presentado Ya tiene amarilla Pero es que Qué mana de opinión Y antes del partido Dijo que ganaba Perú Entonces es el tema Usted lo hace Por estar en contra de ruedas Que usted no le gusta ruedas Usted lo hace Por estar en contra de ruedas Y vos dijiste Que ganaba Y ahora Hablo de Dijimos que ganaba Perú Dijimos que ganaba Perú Pero ganó Colombia Y jugó bien Entonces ¿Qué vamos a decir? No podemos decir El resultado Lo dice todo Esperemos que pasa Esperemos que pasa Con la mayoría La mayoría Ahora sí le doy la palabra A don Elkin La voz Qué pena Haberle sacado la amarilla Pero ahora sí Tiene la palabra Hola don Rafa Y diga lo que tiene que decir Saludo cordial Para mis compañeros Incluido Santo Tomás Y todos los internautas Que nos ven y nos escuchan Si hay un titular De este partido Colombia Ante Perú Titularía Todo sobre ruedas Sobre ruedas Y yo no entiendo Porque aquí Es como cuando Los que por estos días Seguramente me tocará Muy pronto Les ponen la vacuna Primero el algodoncito Y eso es ¡Pum! La inyección! Porque es que ¿Qué vamos a discutir Del técnico? Si utilizó No un marcador Si utilizó Este y el otro Y el resultado Que generó O es que El hecho De haber utilizado Un marcador Eso afectó A Colombia Defensiva U ofensivamente Para eso Estaban por los costados Neco y Díaz Que marcaron La diferencia En el equipo colombiano Otro punto Es cierto Somos muy desagradecidos Con James Aquí no hay Un jugador En el fútbol Colombiano Que haya estado Ganando en el Real Madrid El mejor gol De un mundial Goleador en un mundial Pero no es porque Quiera don Luciano El técnico rueda Que quiero Y no lo voy a poner No viene bien Futbolísticamente No viene bien físicamente Hay algo en el derecho Que dice Que cuando usted habla De culpabilidad Debe probarlo No tengo elementos Para probar O para evidenciar Lo que pasó Con Colombia Con Ecuador Pero la historia Nos dice La historia Nos dice Que hay cosas Que ni se necesitan Explicar Muchos de estos jugadores Por lo que se vio Ante Perú Querían sacar A Queiroz ¿Qué les hizo Queiroz? Pues era problema De Queiroz O hay que preguntar A los jugadores Que muchos Se han quedado callados Yo si confío En esta selección Y confío Principalmente En un técnico Ganador Para quien habla Es el técnico De mayor capacidad En este momento Con la selección Colombiana de fútbol Y tuvo dos elementos De sentido común Que es el menos Común de los sentidos Que curiosidad ¿No? Lo primero Llamó jugadores Que conocía Muchos de ellos En Atlético Nacional Los unió Les dio el cariñito Y que pena Se le paró En la raya A James No desconozco A James Porque aquí Hace ocho días Dijeron que James Rodríguez Ya estaba En la puerta Del olvido No Todavía tiene Mucho que dar Pero es que Primero está El uno Que el dos Y el uno Es el técnico De Colombia Reinaldo Rueda Señor Felicitaciones Y como persona Uno va Le doy diez puntos A Rueda Oye Ser periodista Así es muy bueno El periodista Nunca pierde ¿Cómo le parece? Aquí Aquí dos votaron Que perdía Colombia Dos cero Contra Perú Y han sido Los que más Han Magnificado Los que más Han subido Al pedestal A Rueda Porque Rueda Como que les cayó La boca Pero no reconocen Su equivocación Busca hacer taza Con el marcador De tres a cero Rueda Está aimado O es buena gente Es que Ya equivocas el tema Es que Rueda está aimado O buena gente Es que Taimado Taimado No tiene nada Que ver Con ser bueno O mal técnico Taimado No tiene que ser No tiene que ver Nada con Bueno o mal técnico Perfecto Perfecto Me recordamos Los marcadores Perdón Rafa Que voy a hacer Otro acá Le recuerdo A Juan Diego Que en la Copa Libertadores El gran campeón De la Copa Con Rueda Vio que se la iban a cobrar Vio que se la cobraron El gran campeón La bobea Se la cobraron El gran campeón De la Copa Libertadores Se llama Franco Armani Eso que no le llega A Rueda nunca Te recuerdo Que el campeón De la Copa Libertadores Le llegan poco Le llegan poco Cuando llegan Cuando llegan Cuando llegan Cuando llegan Cuando llegan Cuando llegan A Palas Rojas Luciano Amarilla Ya Orden A ver Recordemos los marcadores De De las eliminatorias Y desde luego Cómo está La tabla De posiciones Así fueron Los resultados Bolivia Le ganó Tres goles Por uno A Venezuela Uruguay Uruguay Empató Cero a cero Con Paraguay Argentina Empató Uno por uno Con Chile Perú Cayó Cero por tres Con Colombia Brasil Le ganó Dos goles Por cero A Ecuador Bueno Y aquí están Las posiciones De cómo quedó De acuerdo Con los resultados La tabla De posiciones De la eliminatoria Mundialista Primero Brasil Quince puntos Segundo Argentina Once Tercero Ecuador Con nueve puntos Cuarto Paraguay Con siete Quinto Uruguay También tiene siete Sexto Colombia También los siete puntos Séptimo Chile Con cinco Octavo Bolivia Con cuatro Noveno Venezuela Con tres Y décimo Perú Con un punto A propósito De Paraguay Uruguay Me alegro Tanto Que a nivel Suramericano Hayan puesto En evidencia Esa Arbitrico Que es de apellido Gallo Lo hayan puesto En evidencia La misma confederación Sancionado Lo sancionó Y el hermanito De Roldán Que cree que Porque Roldán Es el de Aguadas No señor No señor Los pusieron En evidencia Como aquí No les pasa nada Aquí Joden a quien Les da la gana Acaban con los Trabajos De los técnicos Pero en Suramerica Ya los pusieron En evidencia Públicamente Vamos con la próxima Fecha Mi estimado Máster La próxima fecha Ecuador Recibe la visita De Perú Venezuela Enfrentará Uruguay Selección Colombiana De fútbol Ante Argentina Reactivación De la ciudad De Medellín Pasado mañana Seis de la tarde Seis de la tarde Seis de la tarde Es el juego Colombia Argentina En Barranquilla Horario Pedido Por Reinaldo Rueda Y Chile Enfrentará La selección Boliviana De fútbol Bueno ¿Estás de acuerdo Con el horario Las seis de la tarde? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo Voy a la pausa Ya regreso con ustedes Pero hablando De voltearse Como medias Ave María Ya vuelve El Superdebate Por Teleantioquia El sábado 12 de junio Nos abrazamos En un acto Histórico De convivencia Perdón Y reconciliación Para las víctimas Quienes con armas Eran los actores Del conflicto Reconocerán A sus víctimas Para seguir sellando Con el país El compromiso De no repetir Por la paz Y la reconciliación Nos unimos En Cotrafa Facilitamos su sueño De tener casa propia Compre ya Financiamos vivienda Nueva usada Rural o urbana Asumimos el costo Del estudio De títulos De la vivienda Aplican subsidios Del gobierno nacional Acérquese A nuestras oficinas O llámenos Al cuatro cincuenta y cuatro Noventa y cinco Noventa y cinco Cotrafa.com.com Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Adscrito a Fogacop La nueva brocha Goya Con sistema Monoblock Me cansa menos Ahorro más Y gasto la medida Exacta de pintura Si no pintas con Goya Pues le queda macheteado Como decimos en el gremio Ahí están pintados Goya 312-265-6565 312-265-6565 Otra manera fácil y rápida De solicitar su móvil seguro O marque al número fijo 265-6565 A mí un vaso lleno Lleno de leche colanta De los campos y sábanas De mincas colombianas No me den leche extranjera Para mí no es la primera Por eso yo siempre quiero Lo de mi tierra lechera Ay, qué orgulloso me siento De tomar leche colanta Colanta El sábado 12 de junio Nos abrazamos en un acto Histórico de convivencia Perdón y reconciliación Para las víctimas Quienes con armas Eran los actores del conflicto Reconocerán a sus víctimas Para seguir sellando con el país El compromiso De no repetición Por la paz Y la reconciliación Nos unimos Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Soy Jimmy Giraldo Alcalde del municipio De San Vicente Ferrer Quiero enviar un saludo Muy especial A Rafa Gol Linares Y a su programa Que es muy escuchado En nuestro municipio El Superdebate Hola Mi nombre es Edwin Andrés Montes Henao Alcalde del municipio De Sonzón En Sonzón Vemos Rafa Gol Linares Y lo hacemos Por Teleantioquia Un abrazo Para todos Soy Víctor Zapata Gerente General De Plaza Mayor Medellín Estamos de celebración Cumpliendo nuestros Primeros 50 años Y desde Plaza Mayor Con toda Con Rafa Gol Por Teleantioquia ¿Qué tal Rafa Gol? Soy Juan José August Trujillo Secretario de Comunicaciones De la Alcaldía de Medellín En la Alcaldía Vemos a Rafa Gol Por Teleantioquia Procedimos En el Superdebate El programa diferente a todo A esta hora En todo el departamento Bueno Vamos a hablar de Atlético Nacional Porque Esta semana Le dieron el ácido El ácido Un placer Al señor Guimaraes Lamentablemente Guimaraes Pues En En solo 5 meses Lo sacaron De la Copa Colombia Primer fracaso Fracasa en la liga Lo sacó la equidad Fracasa en la Copa Libertadores de América Y No fue capaz Ni siquiera De clasificar A la Copa Suramericana Porque al menos Como tercero Del grupo Hubiera podido Vivir a Copa Suramericana Y el nacional Seguiría internacionalmente Compitiendo Y recibiendo plata Entonces Fracaso Por donde lo miren Ahí lo tiene Con cara de teléfono Ocupado Como siempre El señor Guimaraes Don Luciano Sobre el tema ¿Qué dice usted? ¿O le parece que Se demoraron en sacarlo? No Yo creo que Él no No soportaba Más Una Situación De estas Por el bien De Por el bien De la entidad Por el bien De todos Lo mejor es que Se fuera a Guimaraes Lo que empieza ahora Es una Es la especulación Rampán Ahora Las redes sociales Ya están colapsadas Dando técnicos Que Ardilalul Está quebrado Y que en consecuencia Va a contratar El primer Pelafustán Que aparezca En la esquina Dirigiendo fútbol Van a pasar A ir a las canchas De la liga antioqueña A buscar técnicos Para Nacional Porque no tengo que pagar Un técnico de categoría Cual Cual Perrata Cualquiera Del fútbol colombiano Que es Alejandro Restrepo Con yo no sé quién Que yo no sé cuántas Yo tengo un sueño Que sé Que no me lo van a cumplir nunca Yo sueño Con que algún día Nacional Sea dirigido Por una dupla técnica De Hernández Darío Herrera Y Pedro Sarmiento No se le va a cumplir Pero como yo sé Que ese sueño No me lo van a cumplir No se le va a cumplir Y por qué Bueno pues Pues seguramente Es fácil Sarmiento ha sido campeón Herrera ha sido campeón Son de la casa Los dos nacieron en la casa Los dos quieren a Nacional Pero bueno Como de pronto No encaja en el perfil Porque ahora seguramente Llamaron a la empresa Casatalentos A que busque un técnico Para después ir con el maletín Lleno de dólares A ofrecerle Como hicieron Con Guimaraes Tuvieron el mejor De Sudamérica Y lo echaron a patadas Y fueron a buscar Este que fracasó Rotundamente Entonces Yo les voy a dar Una sugerencia fraterna Si me quieren parar Bolas que me paren Si no con su pan Se lo coman Yo les voy a dar Una sugerencia fraterna Pacho Maturán Es un hombre capacitado Para dirigir A cualquier equipo Del mundo Un señor Que es consultor De la FIFA No es ningún Desconocedor En materia De balompié Ah que es que está Desactualizado Esta semana Esta semana El técnico De De Envigado ¿Cómo es que se llama? Hola Alberto Suárez Le pregunté Si se podía hablar De fútbol Actual Y fútbol De ayer Y patinó Como patinan Todos El fútbol Es uno solo Ayer Hoy Y mañana Y cuando ya lo jueguen robots Ya no será fútbol Ya se jugará No con balón redondo Sino con otra cosa Y cuando ya lo jueguen No sé cómo lo jugarán Los marcianos No sé cómo lo jugarán Pero Pacho Maturana Pacho Maturana Es un hombre Muy capacitado Y no es justo Que Pacho Maturana Esté trabajando gratis En unos equipos Y no está al frente De un proyecto serio Que es capaz De dirigirlo Y de hacerlo factible En Atlético Nacional Como sé que me va a preguntar Mi candidato Mis candidatos En primera línea Herrera y Sarmiento Pero si eso es imposible Francisco Maturana García Bueno Le cuento que El Robert Allá martes Ya mandó imágenes Allá juegan con pelota cuadrada Seguramente Señor Señor Para que Alberto Sobres Sable el fútbol de ayer De hoy y de mañana Lo primero es que Se demoraron mucho Para sacar a Guimarães Tres fracasos ¿Qué análisis habría que hacer? ¿Qué análisis? Como dijo el presidente No es que estamos En fase de análisis Pero ¿Qué análisis resiste Guimarães? Fracasó en la Copa Colombia Fracasó en la Liga Y fracasó en la Copa Libertadores Es más Nacional hizo tan pobre presentación Tan pobre papel En la Copa Libertadores Que ni siquiera le alcanzó Para ir a la Copa Sudamericana Fue colero en su grupo Algo anormal para un equipo De la estirpe Atlético Nacional Y el técnico lo tienen ahí Ahí lo tienen ¿Quién eres? ¿Cuál es su candidato? Emilio Claro Él es técnico graduado en Europa No venga a decirme ahora Que me estoy gozando a Nacional ¿Cuánto equipo ha dirigido Profesor Nacional? Pero ahí lo tienen Un técnico Un técnico graduado Con licencia pro en Europa Lo tomo de una Le digo ¿Cuánto ha dirigido Profesor Nacional? Le vamos a nombrar Un reemplazo como presidente Usted quede como técnico ¿Usted prefiere como técnico Alejandro Restrepo O a Emilio? Pues hombre Alejandro Restrepo ha dirigido Emilio no ha dirigido Nada hombre Usted no es técnico Yo preferiría Para que un técnico Graduado en Europa Claro Usted no es magíster En dirección técnica Yo no propongo usted Para que dirija a Medellín A ver que me van a decir Para hablar de fútbol A ver que me van a decir Y Emilio se preparó Para administrar Te propongo Para dirigir a Medellín Que sos técnico graduado En la escuela Pero no me interesa Dirigir equipo de fútbol Me interesa Saber Me interesa Y le dice Y le dice Descaradamente Emilio Pues como si fuera Un yo cualquiera Oiga Emilio ¿Cómo es? Gutiérrez ¿Qué llamas? Sí Emilio El doctor Emilio Gutiérrez Es un señor Graduado en economía Con cuarenta mil posgrados Que lo mínimo que merece De parte de usted Es que lo respete Y no lo trate de Emilio Despectivamente Despectivamente Y además Es el presidente Atlético Nacional Y lo mínimo que merece De cualquiera de nosotros Es que se le respete Como un señor Que se ha capacitado Para estar en el puesto Que está Muy tan raro Señor Hablando de cultura Exigiendo respeto Cuando ha minimizado Ha por debagiado Ha vuelto miseria A cincuenta hogares De nacional Por lo menos La salida de Guimara es que a pesar de que fue primero en el todos contra todos Fue un fracaso después Posteriormente Y perdió Como ustedes ya han dicho todos Las pancartas que colocaron los del sur Dos pancartas Dos pancartas Una en la Universidad Nacional En el puente El nuevo cargo técnico Bueno Vamos a ver Para mí Debería ser Maturana Pero Maturana Pertenece hoy al Medellín A la Junta Directiva del Medellín A Don Noren Segundo A Don Noren No sé si a Don Noren No sé Si Nacional No hace una oferta seria Él la debe aceptar Y no puede Medellín decir que no Porque él no es empleado de Medellín Entonces como Pacho Maturana Está inhabilitado Porque pertenece al Medellín No es inhabilitado No es inhabilitado ¿Qué? Inhabilitado Inhabilitado ¿Qué? Inhabilitado ¿Qué? ¿Qué? En Medellín Está Don Noren No, no, no Si le da la gana Dice ahora se va Uno no puede decir Si está o no No, no, no ¿Cómo es inhabilitado? No, no Pero está Está con Medellín Está con Medellín No, no, no Sachi Escobar, Rafa Podría ser Pedro Sarmiento Yo propongo esos dos técnicos Por ejemplo Ya al Sachi Escobar Los mismos jugadores los sacaron Qué horror Pero otro jugador es diferente Rafa Rafa Se demoraron mucho para sacar a Guimarães Con esa campaña tan pobre Oiga que Pacho Maturana no puede Tan pobre Se está inhabilitado Y creo que ahora De analizar Pues analizar Qué sitios están evidentes Fue algo que no No estuvimos de acuerdo Con el presidente Emilio Gutiérrez Decía que Sí, es que estamos analizando A ver si se va o no se va ¿Cómo no se va? Si estaba más que evidente La campaña tan pobre Un equipo sin identidad Un equipo totalmente O sea Que rompió La tradición De lo que ha sido El crítico nacional Para que lo Siguiera Y hasta se llegó a manejar Se llegó a manejar Que él podría continuar O sea Son cosas que se salen Totalmente de tono Sí Se tenía que ir Guimarães Eso estaba más que Más que claro Pero Creo que para esto Sí deben ser más coherentes Yo por ahí Tengo que decir algo Sobre La gente que escribe Tanto en redes Es que O sea Como Maturana Colocan a Maturana Ahí como Como manager Si Maturana todavía O está en un compromiso Con Independiente Medellín Él puede dirigir Puede estar dirigiendo Atlético Nacional Porque una cosa Es ser manager Y otra cosa Es ser director técnico Y como director técnico Sería magnífico Pero desgraciadamente Quién sabe Qué piensa La gente de la organización Mi candidato Para ser técnico Atlético Nacional Se llama Hernán Darío Herrera Ese técnico Que conoce Las divisiones menores Que ha formado Hace rato Jugadores Desde mucho tiempo Conoce A la perfección El material que tiene Nacional A quienes puede proyectar Y comenzar Nacional Con un proceso Porque creo que ya Eso está trayendo extranjeros Jugadores que son desechados En el exterior Y vienen a ser Ridículos Vienen a tomarse En la ciudad de Parranda Vienen a tomarse La camiseta de Nacional Como si fuera Una pasantía Solamente para cobrar Dinero Me parece que es Algo totalmente Salido de tono Ya es hora De que se direccione Direccione El tema De deportivo Del pueblo Atlético Nacional La tendencia Y la historia Dice que Desde el 2007 Cuando Quintabani Fue campeón En un año Dos veces consecutivas Con Nacional Como extranjero Nacional no ha dado Pie con bola Con técnicos Extranjeros Porque llegan aquí Y desconocen El entorno Y lo que significa Atlético Nacional Por eso me la juego Por un colombiano Yo me la juego Por Hernandario Herrera Y lo digo Econ A mi no me disgusta Lo de Maturana Como manager Y que pena Con el doctor Maturana Eminencia Ganador por allá En los 90 Y con Copa América Con Colombia Pero hace cuánto El doctor Maturana No gana un torneo En el fútbol colombiano Y a nivel internacional Es más Me gustaría hasta Como presidente De Atlético Nacional Pero como está El doctor Emilio Me gusta esa idea De ser manager Y don Rafa Gol Hay un dato Hay un dato Que me llama Poderosamente La atención La semana pasada Van a ir cobrando Que claro Que entrevistamos Al doctor Emilio Gutiérrez Nosotros si fuimos De frente Nosotros no De frente Le preguntamos Las cosas Y cuando le preguntamos De la continuidad De Guimaraes El de una gambeta Porque si estuvieran Muy seguros Dirían No El sigue Tiene un contrato Dijo Hay que esperar Lo que me parece Que es que en Nacional A veces los directivos No tienen criterio Tuvieron que esperar Los hinchas Este fin de semana Sacar pancartas Para que se diera La noticia De la salida De Guimaraes Entonces ¿Dónde está La personalidad De los directivos? Si tienen razón Los hinchas Pero tuvieron que esperar Un trapo O varios trapos En la ciudad de Medellín Para sacar a Guimaraes ¿Dónde está La iniciativa Y la verraquera De ustedes directivos? Si quieren Como ver A la hinchada verde Contraten como técnico A Pacho Maturana O Hernandario Herrera O Hernandario Herrera Gente de la casa No te gusta Leonel Gente que quiere el equipo Gente que se crío En el equipo Entonces Esa gente Merece y vale la pena Para que dirija Nuestra institución En las encuestas Va ganando Leonel Mi candidato El que yo recomendé Antes de que trajeran A Guimaraes Antes de que trajeran A Guimaraes Que lo dije acá Mi candidato Para Nacional Es Leonel De Jesús Álvarez Zuleto Ya el problema Esta pausa Ya regresó Permiso Listo papi Ya vuelve El super debate Por Tele Antioquia ¿Qué tal amigos? Estamos felices Porque hemos sido evaluados Por el Departamento Administrativo De la Función Pública Como la cuarta mejor entidad pública Evaluada de todo el país Entre 3.300 Y la segunda En el Departamento de Antioquia Después del municipio de Medellín Eso quiere decir Que tenemos estandarizados Nuestros procesos Y seguimos atendiendo A nuestra población Con calidad Para que juntos Sigamos construyendo El bello que queremos Colchones dormir El plácido descanso Teléfono 205-9197 Medical Cars El médico de los carros Somos especialistas en FIA Teléfono 509-6329 Comercializadora Jorge Londoño 448-3662 El sábado 12 de junio Nos abrazamos en un acto Histórico de convivencia Perdón y reconciliación Para las víctimas Quienes con armas Eran los actores del conflicto Reconocerán a sus víctimas Para seguir sellando con el país El compromiso de no repetición Por la paz Y la reconciliación Nos unimos Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia Bueno, retornamos al Superdebate Le pregunto al señor Gustavo Osorio Independiente de Medellín A esta hora ¿Qué? ¿Ya ha traído nueva gente? ¿Llegan nuevos? ¿Salen más? ¿Cómo está la situación? Bueno, hasta ahora Lo concreto Lo oficial Lo confirmado Es que Se contrató A Sebastián Hernández A Miguel Camargo Que por estos días Hizo gol Con la selección de Panamá Jugando la eliminatoria Centroamericana De CONCACAF Y se está pendiente Y se está pendiente De dos jugadores más Uno de ellos Me dicen que casi está listo O que está listo Que es El Neidermen Al extremo del Deportivo Pasto Y faltaría Otro extranjero Que es Catui Que también Es jugador de la selección Panameña Y para desmentir Parece que Florido para que no se enoje La presidencia De la república Están pensando seriamente En nombrarlo Ministro de Educación Tiene la palabra Yo, yo, yo Tengo la palabra La palabra El comunicador Del Ministerio de Educación Un mes Un mes de prácticas Comedín Completó El día de ayer Y están consiguiendo Amistosos Primero Segundo Hablé con Diego Barragán Porque aquí Otros medios de comunicación Dieron como un hecho Lo de Diego Barragán Diego Barragán Me dijo Y mire Pacho me llamó Hace 15 días Me dijo Juntémonos otra vez Con Bolillo Usted Diego Y yo Pacho Maturana Al gratín En el Medellín Pero Medellín No lo ha llamado todavía Para confirmar Si Diego Barragán Viene o no viene Al gratín Al gratín Y el Deportivo Huesca Todavía no ha liberado Al jugador Juan Sebastián Peñalosa Para que se venga A la institución Roja Azul Me parece que Con Independiente Medellín El hecho de mantener A estos jugadores Que son tan importantes Como Mier Y como Reina Así no hayan tenido Un primer semestre Como lo esperaban Muchos hinchas Es importante que estén Esa es la noticia Más importante Que creo yo Si es adecuada Con este equipo Yo espero que Antes de señalar A Atlético Nacional Bolillo Le diga a los directivos Que necesitan Buenos jugadores Que son los jugadores Más importantes Para este Independiente Medellín Y hace ocho días Me desmintieron Como es la vida Si interesan jugadores De Atlético Nacional Al Deportivo Independiente Medellín Y muy buenos Que lleguen A Independiente Medellín Pero que haya exigencia De Bolillo Que no la ha tenido En este momento Con los jugadores Bueno De la alcaldía de Medellín De la alcaldía de Medellín Colombia no pierda Hace 40 años En Perú Esa es la respuesta A la pregunta A la pregunta Todos unidos Martes 8 Martes 8 Martes 8 De reactivación total Para que todos Salgamos a verlos Apoyar a nuestros empresarios A los restaurantes A los bares Y disfrutemos del fútbol Pues respetando Todos los protocolos Claro Eso es lo más importante Cada quien a cuidarse Protocolos de bioseguridad Así con el tapabocas Yo cuando entré aquí A la alcaldía Vea Me aplicaron el gel Desinfectante Eso hay que hacer Responsabilidad Y que la economía Siga avanzando Porque aquí la idea Es que todos ganemos Responsabilidad Y vamos pa'lante Todos a disfrutar Y a vivir la vida de nuevo Oiga Que buen peinado ¿Quién lo motila a usted? El mismo suyo Ah Lo motila muy bien Señor Que Dios lo bendiga Esta es la sección Todos unidos por Antioquia Hace 40 años Perú no le gana A Colombia en Perú Y seguimos invictos Bueno Muchas gracias Doctor Juan José Aú Y la El próximo martes El próximo martes Mañana Lunes pasado mañana La reactivación De la ciudad de Medellín Bueno Un número Del 1 al 201 Luciano 45 45 Para el señor Steven Cano Del barrio La América de Medellín 6 personas Venen al programa 2 hombres 4 mujeres Y la respuesta 40 años ¿Entendés? ¿Está bien? Y voy con los vitrinazos Porque se nos acabó el tiempo Tengo vitrina acá Para una persona Que me llama Desde Pidió el vitrinazo Ahora Que se llama Joaquín Emilio Morales Él es campesino cultivador En San Vicente En el oriente Y en toqueño Y el hombre no perdió el tiempo Para pedir el vitrinazo Empiezo con los vitrinazos Los vitrinazos del día de hoy Vamos con vitrina Tengo vitrina para el doctor Leighton Orrego El alcalde de Dabeiba El alcalde de La Paz Por el evento De paz Que hará el próximo 12 De junio En el municipio Para Joana Roldán Y para Elkin Carvajal Y también para La niña Antonia Carvajal Rolón Joana Rolón Elkin Carvajal Y la niña Antonia Carvajal Rolón Para Jorge Londoño Mi amigo Jorge Londoño Para Carlos Pemberti Y Omar Y Olmer Ahí en Distri 50 Un abrazo para ellos también Para Franklin Castrillón Y para Laura Achalá Que también Están siempre en la sintonía Les damos el vitrinazo Y para Wilson del Valle Que sufrió un accidente Y esperamos que se nos recupere Wilson del Valle Les debo la foto Para la próxima semana Para la notaria 57 De Medellín La doctora Olga Suárez Mira Para mi hermana Gloria Suárez Pronta recuperación Mi gordis Te necesitamos Y para la doctora Liliana Rendón La próxima semana Les ponemos la fotito Bueno Andrés Villa Hinchas independientes de Medellín De la Secretaría de Movilidad Kevin Rojas Que está de cumpleaños Hugo Castaño también Hugo Castaño El técnico de fútbol Y su esposa Que siempre ven el super debate En tienda de Mascota Firulais Con Michi Bueno Ricardo Echeverry Andrés y Santiago Hernández Carlos Mario Y David Urquijo Isabel Paula Doria Y Juan Carlos Morales Para don Carlos Silva Ya con su escuela de fútbol En Belén San Bernardo Para don José La ciudad de Barranquilla Segundo simposio Segundo simposio de barristas En Medellín Si no lo decimos nosotros No lo dice nadie Aquí están los hinchas De corazón Barrista Líderes de todo el país Bienvenidos a ustedes Ahí están Con la alcaldía de Medellín Hacen este bonito evento De paz Hinchas de corazón Líderes barristas Luz Elena Flores Saludo muy cordial Hospital General de Medellín Vea Se pensionó Después de 25 años Pensionada Ya pudo ir a cine Con Luciano Todos los días Porque está pensionada Y también Para mi amigo Pablo Gómez Presidente de la Academia Verde Barra que cumple 50 años de existencia La misma edad de Pablo Pero Pablo tiene Unos 15 añitos más Bueno Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace Vivir confianza Dios los bendiga Para Ariana Un beso Este programa No contiene escenas De sexo o violencia